Bienvenidos todos otra vez a CryptoReds. Me acompaña Atua. ¿Cómo estás Atua? Hola Daniel. ¿Cómo están todos? Genial. Sí, nos estábamos divirtiendo mucho. Entonces, invitamos de nuevo a Atua al canal para poder tener un poco de conversaciones, ver un poco de las noticias que tenemos y también darles nuestra perspectiva. Nosotros somos entusiastas de criptomonedas, pero ¿qué es lo que no somos Atua? No somos, no me recuerdo cómo se dice, pero algo de financieros. Exacto, no somos asesores financieros. Ustedes deben hacer su propia investigación porque si pierden su dinero, entonces ¿quién se los va a devolver Atua? Nosotros no. Nosotros no, exactamente. Puede ser que alguien, pero nosotros no. Entonces, hagan mucha investigación. Nosotros personalmente. Exactamente, nosotros personalmente no. Entonces, siempre hagan su propia investigación, amigos, nunca inviertan más de lo que están dispuestos a perder. Y si les gusta ese tipo de contenido, entonces por favor consideren suscribirse a mi canal y también al canal de Atua y de Chris, Crypto Jumpstart. Vamos a tener los links abajo por si ustedes quieren disfrutar también de ese tipo de contenido. Y con esa aclaración vamos a la carnita. Entonces, primero que todo, siempre nos gusta ver un poco los precios de Bitcoin. Estamos en los $19,000. Entonces, hemos estado como tocando, básicamente como en los $18,500, $19,300 por ahí. Ethereum sigue casi que besando los $600, un 24%, 25% casi de subida en la última semana. XRP sigue bastante fuerte con los $60 y resto de centavos. Es uno de los que más ha ganado en la última semana con 136%. Sí, tenía un amigo que había puesto algunos $1,000, como $3,000, $4,000 dólares en XRP. Como después de bastante tiempo, cada vez que conseguía un poco de dinero, lo ponía en XRP. Y él solo como creía mucho en XRP. Y pues ahora me estás creyendo, estaba demasiado feliz. Y estaba como celebrando. Y dije, ¿cuánto XRP tuve? Es como la mejor cosa que ellos me tienen. Muy bien, siempre es bueno cuando uno está comprando un poquitito de la moneda en la que uno cree y luego de repente nada más sube como la espuma. Eso es siempre uno de los momentos en los que en pocas industrias se vive el mercado bursátil. O sea, las acciones y eso es parte de, pero cuando suceden las criptomonedas puede ser mucho más. Porque XRP hace poquito estaba como en 25 centavos. Entonces, más que duplicó, además, ¿verdad? Podría ser que casi que, bueno, dependiendo de cómo haya estado, puede ser que incluso haya como triplicado el valor. Entonces, siempre ha sido una monedita ahí que, a pesar que a mí, no sé, no le veo como tantos fundamentos como para largo plazo, ¿verdad? Porque tiene demasiadas monedas en manos de los fundadores, 80%. Entonces, es una cuestión que, honestamente, a veces no me calza. Pero vean ese piquito de arriba. Pero él prácticamente estaba haciendo como en inglés, dollar cost averaging. Cada rato ponía un poco de dinero, un poco más. Claro. Sí, no, no. Pero sí, azul. Sí. Sí, va bastante. Felicidades a los que tienen o los que compraron XRP porque posiblemente no les está yendo muy mal. Bueno, y también si uno se metió en Bitcoin o Ethereum o cualquier otro, lo tengo que ver bastante. Si uno se metió hace unos semanas. Exactamente. Para los que estaban en Bitcoin, Ethereum o incluso casi que cualquier otra altcoin. Creo que la he estado yendo bien. Bueno. Vamos a ir a pasar a la primera noticia del día. Bueno, entonces te parece que la caída de la correlación de Ethereum con Bitcoin apunta hacia... Esta es una de las razones por las que a mí a veces me gusta leer las cosas en inglés porque la traducción apesta. Lo que quiero decir ahí es, no es una temporada alternativa, sino más bien a que las altcoins están en boga. O sea, van de subida. Entonces, este, outseason es como se le dice en inglés. También se le llama a veces como verano de las criptomonedas. Así cuando todas las criptomonedas están en verano, todo es así súper bonito. Vos sentís el calor, sentís el viento, sentís la música, toda esa buena vibra. Entonces, esto lo que dice es básicamente que... Todo está pura vida. Exactamente, que toda esta pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. Y sí, básicamente lo que dicen es que cuando Ethereum... O sea, que Ethereum, lo de la correlación es simplemente que si Bitcoin sube, Ethereum sube. Y que si Bitcoin baja, Ethereum baja. Entonces, que no esté correlacionado quiere decir que Ethereum podría subir indistintamente de lo que haga Bitcoin. Entonces, ojalá que esto se cumpla honestamente, porque a Ethereum le queda mucho por subir. Porque el alto histórico de Ethereum ha sido de $1,450 dólares. Y el de Bitcoin básicamente está ya en su alto histórico. Entonces, si en realidad no hay esa correlación, lo que podría suceder es que Bitcoin podría bajar. Pero puede ser que Ethereum siga subiendo. Entonces, eso yo creo que es una de las razones por las que creo que eso se podría dar es por el progreso de Ethereum 2.0. Del cual también tengo un video, digamos, aquí arriba que se los voy a poner para que ustedes lo vean. Me explico un poco más acerca de Ethereum 2.0. Que se va a dar en menos de una semana el primero de diciembre, la fase cero. Pero entonces, si quieren saber más de eso, por favor, vean ese video. Y nosotros vamos a ver un poco las métricas que están un poquitito más abajo. Gráfico semanal. Sí, entonces, es el gráfico de la semana de Ethereum con BTC. Entonces, cada una de esas velitas de ahí significa una semana. Como pueden ver, en las últimas semanas ha estado quizá como bajando un poquitito. Pero puede ser que esté pegando con lo que es este soporte y de ahí pueda seguir subiendo. Y gran parte de la subida también del valor de Ether y la conexión que se ha tenido es por todo este boom de DeFi o finanzas descentralizadas. Porque todo el mundo quiere hacer dinero con DeFi. ¿A vos cómo te ha ido con el DeFi? ¿A tú? ¿Con toda esa locura? Bueno, algunas cosas en DeFi he podido meterme y hacer un poco de dinero. Y en otros me metí y ya ha bajado. Entonces, puede ir cualquier dirección. Pero sí, más de todo, sí he podido hacer un poco de dinero en DeFi. Sí, igual yo algunos proyectos en los que por desgracia no estaba prestando mucha atención e invertí en la moneda que también te recompensa. Y como acaba de salir y es muy volátil, si la moneda cae, no solamente tus recompensas caen, sino que tu principal cae también. Y eso no es algo de lo que a mí me gusta mucho, que el principal caiga. Bueno, también como habíamos hablado en otro video, pude conseguir un poco del Uniswap token porque como habían dado como gratis a cualquier persona que había usado el Uniswap antes de una fecha, pude conseguir un poco de Uniswap gratis. Siempre es bonito cuando le regalan a uno dinero. Genial. Ok, vamos si querés a la siguiente. ¿Querés darle a vos esta púa? Sí, lo voy a leer para ver cómo sale. Bitcoin tiene un 10% de posibilidades de romper $20,000 este año y un 90% de posibilidades en 2021. El criptoanalista Timothy Peterson ha compartido una vez más profundo análisis sobre la posible dirección del mercado de Bitcoin. Según Peterson, Bitcoin tiene un 10% de posibilidades de romper el precio máximo de $20,000 este año. Estas probabilidades aumentan al 90% en 2021. Bueno, Peterson compartió su pronóstico de Bitcoin a través del siguiente tuit. Ahí está. Sí, todo esto fue una página que está en inglés y estamos usando Translate para convertirlo, traducirlo a español. Entonces, si algunas cosas no suenan perfecto, puede ser porque eso. Exactamente, pero la cuestión es que aquí estamos para traducir. O como por ejemplo, ese título, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Creo que ustedes lo entienden. Bitcoin, lo que ellos están diciendo es que Bitcoin puede estar sobrevalorado en un 20 o 50%. Entonces, también llama un poco como a la precaución de que puede ser que el valor de Bitcoin vaya a estar, vaya a caer. De hecho, eso es algo que creo que no lo habíamos visto. Está utilizando, esa sobrevaloración está utilizando el modelo de Metcalf. ¿Te acuerdas cuál era ese modelo tú? No. Entonces, si mal no recuerdo, el modelo de Metcalf habla mucho del efecto de red. Entonces, si se utiliza mucho una red, como por ejemplo la red telefónica o el internet o Bitcoin, es básicamente, de hecho yo creo que ni siquiera es proporcional. Yo creo que tiene una relación cuadrática, una relación no lineal con el número de nodos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos dos personas, entonces solamente hay un link. Pero cuando nosotros tenemos tres personas, entonces hay tres links, ¿verdad? Hay una, dos, tres, ¿verdad? Se conectan los tres. Cuando hay cuatro, entonces tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis. Cuando tenemos cinco, entonces ustedes ven como entre todos los nodos se pueden conectar entre sí. Eso es, me parece, si mal no recuerdo, si no lo estoy confundiendo con otro concepto, ese es el modelo de Metcalf. Entonces, básicamente, mientras más nodos tenés, tenés un montón más de posibles conexiones y estás agregando un montón más de valor. ¿Cómo se traduce eso con Bitcoin? Me parece que lo que está haciendo es que está agarrando los nodos completos de Bitcoin que están en la red y más o menos calculando cuántas conexiones pueden haber entre sí mismos y cuánto valor se puede transmitir debido a ese efecto de red. Entonces, el resumen de eso es, el modelo de Metcalf tiene que ver con el efecto de red. ¿Cuánta gente lo está usando en todo el mundo? Eso es, básicamente. Entonces, me interesa, de hecho, saber cómo hace, cuál es la ecuación matemática para sacar ese valor, porque eso es una cosa que no han entendido. Pero, al parecer, según Peterson, puede estar de 20 a 50% sobrevalorado. O sea, hay más, cuesta más de lo que, o tiene un valor mayor a lo que en realidad está entregando con el resto de los usuarios. Podría ser, pero... Bueno, esperemos que esté equivocado. Sí, entonces, vamos a ver. Ah, bueno, también decía que un piso potencial para Bitcoin puede ser de 11,000 y 12,000. Podría ser algún tipo de soporte. Sí, en el caso que Bitcoin caiga mucho, según este señor, este criptoanalista, no caerá más abajo que 11,000 o 12,000 dólares. Vamos a ver qué tal. Entonces, preparen sus dólares para comprar cuando Bitcoin caiga, si es que cae. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Parece que este no... Bueno, el título no se puede traducir. A ver, yo creo que como un retraso, porque yo sigo viendo que Bitcoin tiene lo del 10% de posibilidades. Entonces, interesante. Ah, bueno, sí, el de Hacker. Ah, muy bien. Entonces, ¿a quién le gusta las monedas de comida de DeFi? Pepinillo. Y hablando del... Mira el tiburoncillo rasgándose todos los Bitcoin de la derecha. Hablando de comida. Sí, entonces, ¿qué es? De hecho, sí, lo de Hackers Paradise. Entonces, este es otro protocolo de DeFi. Entonces, como ustedes podrán recordar, ya he hecho algunos videos de DeFi. DeFi es finanzas descentralizadas, donde básicamente se tiene, pues, a varios... Se tienen lo que es las monedas, las criptomonedas. Y a cambio de eso, la gente puede dejar parqueado básicamente sus criptomonedas ahí. Deja que las otras personas hagan trading en la plataforma. Ellos agarran una recompensa de ese trading y te dan a vos una cierta ganancia. Obviamente, esa ganancia depende mucho. Esas son las locuras que ustedes escuchan de que cierta criptomoneda da un 1000% anual, un 500% anual. Eso, obviamente, no es sostenible, no dura. Y algunos de estos han sacado sus protocolos súper rápidamente, sin mucha auditoría. Pickle, en este caso, o Pepinillo, seguramente en sus respectivos países se llama diferente. Pero por lo menos en Costa Rica se le dice Pepinillo. Resulta que este tuvo un hack y el precio cayó en un 62% cuando se escuchó en la noticia. De 23 dólares a casi 8 dólares con 70. Bastante, bastante fuerte. Y honestamente, este es el cuarto de los hackeos que se llega al espacio DeFi. Hay otros protocolos como Acropolis, Value DeFi, Origin. De hecho, yo también en este video que verán aquí, verán Harvest Finance. El hackeo que se le dio a Harvest Finance. Donde justamente habla de los hackeos de Flash Loans. Que es básicamente lo que ocurrió con esto. Entonces, si ustedes quieren una explicación un poco más larga acerca de eso, para no alargar este video, ustedes pueden revisar ese video arriba. Entonces, las monedas de comidas y cosas así siempre son muy interesantes, divertidas y todo. Hasta que los hackean y uno pierde el dinero. Eso no es divertido. Perder dinero no es divertido. Y por lo mismo, no tienen que meter dinero en estafas. Especialmente unas muy claras como ganancias deportivas y otro tipo de oportunidades que les ofrezcan 20% o 10% mensual sin riesgo. Y además que esté combinado con redes de mercadeo. Simplemente digan no y salgan corriendo. Exactamente. ¿De dónde vas que voy? Me voy. Exactamente. Y bueno, la última. Voy a dejar que a tu hable para yo tomar un poco de agua en esta. Por el siguiente tenemos que el ruso hospitalizado después de una granja minera de Bitcoin. Bueno, esto no es el ruso para nada. Eso está bien, incendiara. Eso sí está bien. Incendiara un apartamento. No sé, nunca escuché esa palabra. No es común. Pero sí está bien. Sí, exactamente. Hubo un incendio. Sí, una granja minera de criptomonedas mal organizada probó un incendio en un apartamento en San Petersburgo, Rusia, y lesionó al operador según un informe de 78.eru que cita al Ministerio de Emergencias. Al parecer, el residente del apartamento de siete habitaciones no había instalado suficiente refrigeración para su equipo y fue usurralizado debido a más graves en las manos, el cuello y la espalda. El incendio tomó cuatro camiones de bomberos, 16 bomberos y 40 minutos de trabajo para apagarlo, indica el informe. Seguro él quería respaldar a los mineros, llevándolos, salvar a los mineros, llevándolos en la espalda y por eso se quemó. Se quemó. No, pobrecito, la verdad. Sí, esperemos que ese señor esté bien ahí. Pero bueno, después de todo, son rusos. O sea, ellos pelean contra osos por deporte. O sea, seguramente está bien. Un poco de fuego es como... Esto no es nada. Sí, fue bastante si tenías siete habitaciones. ¿Dónde decía? ¿Siete habitaciones? Ah, no, mira, sí. El apartamento de... El residente del apartamento de siete habitaciones. No había instalado suficiente refrigeración. Wow, sí. Bastantes, bastantes como mineros por ahí. Sí, seguramente se confió de que para esta época el frío natural, así la pura nieve, no iba a... Iba a ser suficiente para refrigerar a los mineros, pero al parecer está on fire. Está quemándose. Está ardiente esa fogata, sí. Sí, el tema de la minería, chicos, es bastante complicado hacerlo uno mismo. Se los digo yo que yo hice minería por más de un año en mi casa. No es la fuerte de ingresos pasivos que yo pensé que sería por... Especialmente por el costo eléctrico. Hay otras personas que pues deciden guindarse de los postes eléctricos y pegarse la electricidad directo. Y yo elijo no hacer eso. Yo quizá no vivo tan al extremo. Pero sí, si ustedes quisieran, sin embargo, meterse en lo que es minería y cosas así, entonces ustedes pueden ver el link aquí a este otro video que yo tengo acerca de una compañía de minería en la nube que yo personalmente he utilizado los planes y servicios de ellos desde hace varios meses. Son una compañía bastante reputable. Entonces, si gusta más información de eso, ahí la tienen. ¿Vos has hecho minería en tu casa en algún momento, tú? No, solo browser mining por NIMIC y algo así, pero no. Como siempre estoy, como solo tenía mi propia compu y siempre lo estoy usando para tratar de editar videos o hacer algo, lo tengo haciendo minería. Como siempre he estado usando más electricidad, como mi computadora sabe gastar más rápido y también... Puede ser bastante difícil para conseguir una compu nueva, cosa rica si uno vive en algunos lugares. Entonces, para mí no era como el riesgo, no era suficiente. Había demasiado riesgo. Solo no da sentido para lo que yo estoy haciendo. Totalmente, o sea, dependiendo de cómo uses la compu con minería, si estás usando minería con GPUs o cosas así, eso definitivamente podría tomar una... Podría coger una tarifa bastante grande en tu computadora y como nosotros utilizamos la computadora mucho como herramienta de trabajo y a veces para operaciones como edición de video o cosas así. Tener una computadora es una necesidad y la verdad es que arriesgarlo simplemente no vale la pena. Es un lugar donde es bastante caliente. Va a ser más difícil para quitar el calor, hacer recooling y también electricidad no es demasiado barato. Entonces, eso va a ser difícil para conseguir un poco de dinero haciendo eso. La otra es pegarse del... guindarse del poste, ¿verdad? Pegarse del poste directo. Exactamente. Así es de sencillo. ¿Qué malo podría pasar, verdad? Pero no, genial. Y ahora vamos a la última noticia del día. Entonces, Australia y Singapur probarán el comercio sin papel utilizando tecnología blockchain. Entonces, sí, parece que Australia y Singapur tienen pues su acuerdo comercial, ¿verdad? Y en este momento ellos están, pues, parecer ya lanzaron esta semana una prueba de blockchain en un intento de facilitar a las empresas el intercambio digital de documentación comercial. Entonces, esta es una aplicación de blockchain que no necesariamente tiene que ver con criptomonedas. Pero que se ve que muchos estados están utilizándolo y aprovechando esa tecnología por sus capacidades de inmutabilidad y también de resistencia a la censura. Y principalmente lo que quieren hacer aquí es compartir documentos electrónicos, principalmente certificados de origen, para tener ese tipo de respaldo, de documentación digital respaldada que es básicamente, bueno, dependiendo de cómo la diseñen, inmutable. Entonces, es difícil de llegar y falsificarlo y ese tipo de cosas. Pero recuerden que no todo lo que es blockchain es descentralizado ni inmutable. Simplemente, dependiendo de cómo lo hagan, entonces puede no ser tan inmutable. Pero lo bueno es que todo eso es un experimento, es tecnología y estamos experimentando con aplicaciones. Y yo creo que el hecho que los estados lo estén viendo da bastante soporte a los fundamentos de toda esa tecnología. Suena bien. Genial y yo creo que con eso ya estamos, porque estamos que como en 20 minutos actúa. En 25 minutos. 25. Wow. Nos aplazamos un poquitillo. Espero que nos sigan viendo a pesar de que sea un toquecito largo. Pero bueno. Muchachos o chicos y chicas, les agradezco, les agradecemos. De hecho, por estarnos viendo. Si les gustó de nuevo este canal o este video, consideren suscribirse y activar las notificaciones. Si les gusta ver contenido en inglés, entonces por favor revisen el canal de Atua y de Chris Crypto Jumpstart. Lo voy a tener en la descripción. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y que pasen un excelente día. Hasta luego.